¿Qué pasa campeones? Bienvenidos o no, ¿sabías qué? Hoy uno de los fichajes más polémicos de la historia, el de Di Stéfano. ¡Comenzamos! A ver, para explicar este fichaje voy a necesitar una serie de imágenes. ¿Alguien me puede pasar los escudos de Real Madrid, Barça, River y Millonarios? ¡Uy, qué rápido! Chicos, muchísimas gracias. ¡Qué grandes! Bueno, ya tenemos los escudos, ya podemos explicarlo. Alfredo Di Stéfano debutó en River Plate en 1945 y allí comenzó a destacar. Eso sí, estuvo cedido una temporada en Huracán. ¡Qué grandes las manos están a todo! Di Stéfano siguió en River Plate hasta 1948, año en el que estalló una huelga de futbolistas. En esas apareció Millonarios, Club Colombiano, que le fichó, ya que en Colombia se estaba haciendo una liga pirata no reconocida por la FIFA en la que muchos jugadores sudamericanos jugaban. En este punto es donde aparecen Barcelona y Real Madrid. Primero, el conjunto culé llegó a un acuerdo con River Plate. Lo único que el jugador no debería ser de River hasta que no acabara su contrato con Millonarios fue precisamente con el equipo colombiano con el que Real Madrid llegó a un acuerdo. Para 1953, Alfredo ya estaba en Barcelona y llegó a jugar amistosos con el Club Clue. Eso sí, la FIFA no le dejaba debutar en partido oficial hasta que no se resolviese el asunto. A todas estas, Di Stéfano era la prioridad azulgrana, ya que Kubala, su estrella, tenía una enfermedad de la que se desconocía el alcance. Por tanto, Alfredo no era tan necesario ya. En vista de los líos que había, el Barcelona trató de desprenderse de su contrato, hablando con la Juventus. Ejem, Juventus. Este gesto desagradó al jugador que ya estaba bastante quemado con la situación. Finalmente, la FIFA decretó que Di Stéfano debía jugar un año en el Real Madrid, luego otro en el Barcelona, de nuevo en el Real Madrid y por último en el Barcelona. Serían pasados cuatro años cuando ambos clubes se tendrían que poner de acuerdo en el contrato del futbolista, pero esto no pasó. El Madrid le pagó el Barça los derechos que tenía comprados a River y pasaba Di Stéfano a ser jugador del Real Madrid a todos los efectos. La historia del fútbol español habría cambiado radicalmente si Di Stéfano hubiese jugado en el Barcelona y no en el Real Madrid, un club que por entonces no estaba acostumbrado a tantos éxitos. Di Stéfano cambió su historia. A todo esto, Di Stéfano llegó a jugar nuevos amistosos con el club azulgrana en los siguientes años, ya siendo jugador blanco, para que vean cómo eran los tiempos. Y hasta aquí el Sabías que de hoy. Manos, despedidos de la audiencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.